Me lo he hecho de música, de recuerdo, de lo santo, de cosas que van, de lo santo, sin duda, un hermoso, un liso Juan, desde el palo de la Rioja, de esta rioca increíble, de esta rioca, de toda la chica, a lo hombre, religiosa, a él es fundamentalmente amante de sus cosas realmente que son la herencia que hoy tenemos. Por eso, como decía el padre Gómez, hoy canta la ciudad de todos los santos de la nueva Rioja, nacida un día luminoso, un 20 de mayo de 15 de mayo, cantó la género del pueblo, el nacer heróico de la Rioja amada, proclamo los vientos, el nacer de mi pueblo, mi raza mestiza, que vivió en lucha, y forzó con ansia, la Argentina.